En zona urbana de Turbo, Urabá, Antioqueño, las fuerzas militares desplegaron una operación para capturar a un grupo de presuntos integrantes del grupo armado Clan del Golfo, acción que permitió además la liberación de un menor de edad que al parecer había sido reclutado de manera forzada por este grupo criminal. Entre ellos se recupera un menor de edad que ya fue entregado al Bienestar Familiar y siete personas más que tenían orden de captura por diferentes delitos. En el operativo militar cayó alias Loco Negro, presunto cabecilla de sicarios de ese grupo armado. Se resalta la captura de alias Loco Negro, quien se desempeñaba como cabecilla de sicarios de esta organización criminal, tenía orden de captura por los delitos de concierto para eliquir extorsión y hurto agravado y calificado. Con este golpe se afecta una capacidad de intimidar, de extorsionar y de causar daño por parte de esta organización en el municipio de Turbo. A los capturados se les incautaron armas de fuego, munición, droga y equipos de comunicaciones, elementos dejados a disposición de las autoridades.